Y agradecer en la vía telefónica a uno de los politólogos y académicos más destacados y más sólidos de México, el doctor Mauricio Merino. Doctor, qué gusto saludarte. Enrique, pues mira nomás cómo me presentas. Pues la verdad, pues, ¿qué hago? Ni yo te lo creo. Qué gusto le oíste. ¿Cómo estás, querido Mauricio? Me da mucho gusto. Te agradezco mucho que me tomes la llamada porque seguro te han estado buscando de todos los medios. A ver, ¿cómo te enteraste del asunto? De este, pues, no sé, algunos dirán error, ¿no? De entrecomillado, pero bueno, un entrecomillado de tantas páginas, digo, se antoja raro. Pero, ¿cómo lo ves? Como maestro que eres, como... A ver. No, qué bueno que tengas por ahí, querido Enrique. De entrada, personalmente, pues yo me enteré porque me llegaron mensajes de amigas y de amigos cuando la noticia salió. No tuve otra fuente de información que esa. Luego, en fin, vi los materiales que publicó Latinus, que fue quien sacó la nota, y efectivamente cotejé en esos materiales que sí, pues hay un montón de páginas usadas, tomadas, copiadas, de un texto que yo publiqué en 1995, hace tantos años. Y ya. No me consta que esa tesis, efectivamente, sea la tesis de Ernestina Godoy, eso, pues, supongo que la UNAM lo tiene que determinar, o yo, yo que lo voy a saber, ¿no? Y la creo, sin embargo, a Guillermo Shella, que es un agente muy serio, ¿no? Y hasta ahí, no tengo más información. Alguien me ha preguntado si voy a demandar, y yo estoy contestando que no, o no por lo pronto, porque no es venal la edición. Venal quiere decir que no, yo no escribí ese material para ganar dinero, se lo di a Alife. Antes de que fuera yo consejero, por cierto, fue el cuaderno número cuatro de los cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Lo recuerdo muy bien, fíjate, lo recuerdo muy bien, porque tengo un ejemplar dedicado para mí, tuyo, que me hiciste el favor de regalarme. Pues estamos, ¿te acuerdas que trabajamos juntos entonces? Sí, hombre, sí, justo. Estoy yo en el IMES. Sí, claro, justo, justo, y lo tengo guardado ahí, y fue muy impactante para mí verlo, lo vi dedicado muy carinosamente como siempre, y dije, bueno, que, que, ya, y, Mauricio, estamos hablando de veintitantos años. Sí, hace muchos que, Enrique, pero los años no pasan por nosotros, querido Enrique. Ojalá fuera así. Oye, y dime algo, que, que, ya como analista político, que lo eres también, aparte de un muy destacado académico, Mauricio, ¿tú crees que tuvo que ver en la ratificación este tema? Porque, pues, hombre, digo, no puedes, no puedes ir a un, no puedes ir a un puesto de, de, como fiscal. No. No, ni, ni tampoco como ministro, eh, por cierto, pues, pero, digo, digamos que, no, dirían los americanos. No creo, no, no creo, yo creo que le dio argumentos, digamos, públicos, morales, no sé cómo decirlo, añadió argumentos, pero ya era evidente que las oposiciones en el Congreso de la Ciudad de México se habían puesto de acuerdo para negar la ratificación de, de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. No, esto no modificó en absoluto esa decisión. Insisto, seguramente les dio más argumentos. No seguí el debate hoy en la, en el Congreso, no pude trabajar, no, no seguí el debate. Probablemente alguien lo habrá mencionado, pero no, no, Enrique, creo que son dos cosas distintas. Una es la fama pública, digamos, y otra es la decisión política que ya se había tomado por las oposiciones. Y que, por cierto, pues habla de una politización muy, muy potente de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia promovidas ambas por este gobierno, ¿no?, como sabemos. Entonces, pero eso corre por otras cuerdas, en mi opinión, no tiene nada que ver. Quiero hacerte una última pregunta, Mauricio, agradeciendo tu tiempo porque conozco tu agenda. No, a tu todo. ¿Cómo miras el panorama en este 2024? Pues, muy delicado, preocupante, querido Enrique. Ya hablaremos con calma tantas veces como tú quieras. Tú sabes, el afecto y el respeto que te tengo. Gracias, doctor. Y así, a bote pronto, yo lo veo preocupante, veo un instituto electoral fracturado, dividido, débil, con pocos recursos, muy sometido por el gobierno de la República, muy volcado. Veo un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación incompleto, faltan dos nombramientos, y además están fracturados también por dentro, tres contra dos. Veo un incumplimiento de los partidos políticos, de las normas básicas, se adelantaron con las campañas a todas luces, frente a todos, y pues no se pudo evitar. Veo muchos problemas de paz, de seguridad, en buena parte del país, por la entrada del crimen organizado. Y veo una enorme polarización promovida por los dos polos, desde luego estimulada por el presidente López Obrador, que ha sido su mayor especialidad, digamos, polarizar, pero a la que también han respondido las oposiciones. Entonces, pues todos estos son factores, querido Enrique, que sumados al tamaño de la elección que se nos viene, y al número, son casi 20 mil puestos los que se van a elegir el 2 de junio en toda la República. Pues sí debería preocuparnos, yo estoy preocupado, no, no, con toda sinceridad te lo digo, no estoy, no podría decirte que va a ser una elección sin problemas, no, yo creo que ya está siendo problemática. Bueno, y el doctor Merino sabe de lo que habla, porque pues fue consejero electoral en aquel, pues, histórico, aunque a algunos no les guste, pues, histórico consejo que presidió Pepe Goldenberg, y que tuvo como consejeros, entre otros, pues al doctor Mauricio Merino, Alonso Lujambio, personas muy destacadas, y bueno, pues, Mauricio, ojalá podamos platicar en los próximos días, no sé, de, de, pues, ¿de qué se viene para el país, si te parece? Cuando quieras, Enrique, cuando quieras, me verás con muchísimo gusto contigo, mil amores siempre. Te mando un abrazo que sabes muy cariñoso, y agradecido siempre por tus inteligentes participaciones, doctor. Te abrazo fuerte, Enrique, que todo vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. El doctor Mauricio Merino, te lo conoce, bueno, y hoy, pues, en, en todos los, en todos los entes mediáticos, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque parece, ¿no? Parece que le plagiaron la tesis, y parece que quien la hubiera plagiado, parece, pues, era quien aspiraba a continuar un periodo más al frente de la fiscalía en la Ciudad de México. Vamos a una pausa, vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!